Y ha sido un trabajo muy personal Y realmente para lograr esto Hay que contar con el apoyo de muchísimas personas Quiero felicitar a Funglode, a la Fundación Por este maravilloso esfuerzo que viene realizando En procura de fortalecer, de consolidar La industria del cine en la República Dominicana El Festival de Cine Global Dominicano, o Funglode Como ya es común llamarlo, ha sido desde la primera vez Un referente obligado para quienes miran hacia el caribe con curiosidad Ávidos de conocer qué ocurre en esta pequeña isla Que empieza a mostrar en tan poco tiempo Firmes cuyas realizaciones empiezan a estar a la altura De cualquier otro país que tome en serio este arte, esta industria Es un verdadero honor compartir con todos ustedes Este gran escenario para dar inicio a la octava edición Del Festival de Cine Global Dominicano Que sin duda se ha convertido en uno de los eventos cinematográficos Más importantes de la región Octavo Festival de Cine Global Dominicano Porque yo soy loco con el cine Y tú